¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren súper bien. Hoy estamos en un momento bien especial porque vamos a estar regalando el pase elite que habíamos prometido chicos por los mil seguidores en nuestra cuenta de Facebook. Entonces como lo prometido es deuda, vamos a jugar un par de partidas mientras que ustedes se van animando o van llegando a la transmisión porque necesitamos por lo menos unas 20 personas para poder empezar a hacer el torneo. Bueno, entonces vamos a jugar algunos partidos con ustedes. Bueno, ya las personas que se vayan uniendo. Ahí les he dejado los requisitos que hay que seguir chicos para poder participar en el torneo que vamos a estar haciendo en un par de horas. Y bueno, espero que participen. Hola Alberto, ¿cómo estás? Chicos ya saben, los pasos que vamos a seguir es, obviamente ya tienen que seguir la página, tienen que compartir en por lo menos 10 grupos o más y darle like a esa transmisión. Bueno, así van a participar las personas. Recuerden que hoy vamos a regalar el pase elite a la región Sudamérica y mañana a la de Estados Unidos. O sea, voy a regalar dos pases elite, pero igual tienen que participar chicos. Hola Alberto, hola Alejandro Vázquez, chicos, ¿cómo están? Son los primeros en saludar, ¿ah? Son los primeros en saludar. Oli Arnulfo, hola. Hola Fercho, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien chicos, yo estoy súper bien. Bueno, esperando que alguno de ustedes más desconecte, porque como es fin de semana y así que ustedes andan ahí como que durmiendo. Ahí como que, como que bueno, aprovechando que es sábado. Recuerden chicos, dejar su like y compartir la transmisión. Más que todas esas personas que van a participar en el torneo que vamos a hacer en un rato, recuerden que vamos a estar haciendo el torneo. No pueden perdérselo chicos, o sea, tienen que participar todos los que puedan porque se pueden ganar un pase elite. O sea, ahí van mostrando sus habilidades para que se vayan ganando ahí el pase. Hola Isa, qué bueno que ya hayas llegado, todo bien, todo cool chicos, todo cool. Todo cool, cool, cool. Acá vamos a ir compartiendo chicos, para que vayan llegando más personitas. Vamos a jugar un par de partidos antes de que vengan más personas, o sea, para que puedan venir más personas obviamente, y así hacer el torneo. ¿Es sala para jugar? Sí, o sea, voy a crear una sala, bueno, alguno de ustedes me va a tener que ayudar a crear una sala, porque intenté crear una sala para que jueguen de forma individual 20 personas, pero no sé por qué no pude, vi algunos videos, pero no pude crear la sala. Entonces, a alguno de ustedes les voy a pedir ahí como que la ayuda para que me haga ir la salita. Bueno, quien sepa y quien pueda, ¿no? Obviamente que nadie está obligado a nada, a nadie ya. Pero los que me quieran apoyar con eso chicos, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero ya saben chicos, hoy es la región de sur, y mañana va a ser la región de Estados Unidos, pero igual deberían de participar en las dos, ¿ok? Para que tengan más oportunidades de poderse ganar el pase, elito. A ver, ¿qué más saluda? Vale Alejandro, pero tú eres de la región Sudamérica o de Estados Unidos? Porque hoy estamos en la región Sudamérica. Chicos, no es un sorteo, más bien va a ser como la especie de un torneo donde todos van a jugar de forma individual, y bueno, ya el último que quede es el que va a ganar. El último que quede como, ese es el que gana, ese es el que gana. O sea, por lo menos si gana Ale, queda de último, o sea, ya todo el mundo murió y solamente queda Ale, Ale se lleva el pase elite. O sea, van a tener que sudar, van a tener que participar sí o sí. O sea, van a tener que mostrar todas sus habilidades. O sea, obviamente sin hacer trampa, chicos, por favor, sin hacer trampa para que esté más chévere. Sí, sí, que la quede Ale. Chicos, pero eso sí, recuerden seguir los pasos. Tienen que compartir la transmisión en 10 grupos o más, darle like y obviamente ya estar siguiendo la página. Yo sé que ya ustedes siguen la página, pero esto es para la gente que todavía no lo sigue y va a participar. Pero sí o sí tienen que compartirlo para que puedan ir cumpliendo los requisitos que vamos a hacer. O sea, en esta transmisión vamos a hacer el torneo de surf. Solo que voy a esperar a que lleguen unas personas más para que haya más gente. Porque no lo vamos a hacer solamente con tres, pues chicos, tampoco sí. La idea es que sea un poco más interesante y que lo podamos hacer con más personas. O sea, mientras más personas mejor. Obviamente yo a ustedes les voy a compartir el código. Van a invitar a sus amigos a que puedan participar. Pero la persona que participe al final del torneo va a tener que escribir en los comentarios de la transmisión. Y decir, yo gané. Y ahí se verifica si la persona cumplió todos los pasos. O sea, si la persona cumplió todos los pasos y ahí se llevan el pastelito. Así lo vamos a hacer. Isa, gracias por compartir. Recuerden que tiene que ser 10 grupos o más grupos en los que tienes que compartir. Del mapa de PVP o de modo clásico. Sería de modo clásico individual. O sea, no sería tú contra otra persona. Sino, o sea, todos contra todos. Y un mapa clásico. Un mapa clásico. Sí o sí. Para que sea más divertido. No sé, yo lo veo así como que un poco más divertido poderlo hacer de esa forma. Entonces vamos a ir dándole a las personas que vayan a querer ingresar ahorita. Voy a jugar unas partidas mientras que vamos llegando con más gente. Entonces los que quieran ir practicando ahorita me va diciendo y yo los voy agregando. O sea, para que vaya ahí como que moviendo ahí el swing. Moviendo ahí el swing. Llevas tres grupitos, Isa. Llevas tres grupitos. Acá me salen las notificaciones cuántas veces se ha compartido aquí. Para que sepan, chicos. Yo voy a saber quién compartió o no. Porque a mí en mis configuraciones y mis actividades me va a parecer cuántas veces se han compartido y todo eso, ¿no? Para que puedan participar en el torneo. O sea, las reglas son simples para todos. Para que no haya trampa. Para que los chicos puedan participar. Ya saben. Así que yo voy a estar viendo eso, ¿ok? Entonces vayan invitando a sus amigos. Vayan diciéndole que vamos a hacer el torneo entre un ratito. O sea, vamos a jugar un par de... Una horita creo que vamos a jugar para ir practicando. Y para que se vayan conectando. Porque me habían dicho que lo hiciera en la tarde. Pero, eh... Recuerden que mi luz en la noche no es muy buena. Entonces prefiero que se vea súper cool acá el de transmisión. Gracias, chicos. A los que le están dando el like a la transmisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuándo lo pongo de la vida? ¿Cuánto lo pongo de vida? La vida ponlo de 500. Para que sea así como... Para que dure un poquito más. O sea, darle la oportunidad a que la gente dure un poquito más. Gracias, Ale, por tu like. Muchísimas gracias, chicos. A los que están participando. Y bueno, Ale, recuerda también compartir la transmisión. Todos los que van a participar tienen que compartir la transmisión en 10 grupos o más. O sea, en 10 en adelante. Caramelo de chocolate. Empápame así. ¿Cuándo? ¿Vale? Sur. Vale, vale. Ya leí todos los comentarios, creo. No han escrito más nada. Los chicos van a tener que irse conectando progresivamente. Porque acá donde yo estoy transmitiendo son las 11 y 20. Me imagino que los chicos se van a conectar un poquito más adelante. Por eso los quiero esperar. Porque no quiero que ninguno de los chicos, bueno, los que están súper pendientes acá de la transmisión, se pierdan de algo, ¿no? Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Ah, vale, Ale, bacán. Dile a tus primos ya todo el proceso que tienen que seguir para que participen. ¿Ya? Isa, gracias por tu like. El regalo, en esta oportunidad va a ser el regalo de un pase elite. Uno para la región sur y otro para la región de Estados Unidos. O sea, voy a regalar dos pases elite. Ya cuando lleguemos a los 5 mil seguidores, que vamos a llegar súper rápido, voy a hacer más regalos. O sea, voy a regalar quizás diamantes, recargas y pases elite. O sea, hay varias opciones en realidad. Omar y gracias por compartir, corazón. Ahí están llegando, ahí están llegando. ¿Cuál es el proceso para... El proceso para participar es obviamente ya deben de seguir la página, compartir en 10 grupos o más y darle like a esta transmisión. Solamente eso, o sea, no puse tampoco tanto para que no sea tedioso. Pero lo único que tienen que hacer todo está en esta página. O sea, seguir la página, compartir en 10 grupos esta transmisión, en 10 grupos o más. Y darle like a esta transmisión, ¿ok? Eso es lo único que tienen que hacer. No coloqué tanto, no coloqué, ay, vayan a seguirme en todas mis reglas. Porque así es aburrido. Es solo, solo. Individual, chicos. Individual porque el regalo es para una sola persona. Es totalmente solo. Así que la persona se va a tener que poner las pilas para poderse ganar el pase elite. Porque va a ser solo, solo, solo. O sea, no puede que con escuadra, que con amiguitos. No, chicos, no. Todo va a ser solo. Así que la persona que va a participar tiene que ponerse las pilas para poder llevarse el pase, chicos. Tienen que ponerse las pilas. Tienen que ponerse a practicar ahí para que no... Para que puedan, este, ganar, ¿ok? Ya saben, chicos. Ya saben. Alex, gracias por compartir. Chicos, recuerden que tienen que compartir en 10 grupos o más, ¿ok? Igual a las personas que voy a ir agregando para jugar son las personas que van a estar acá. Chicos, la idea del regalo del pase es que sean de 10 personas a más. Eh, disculpe, 20 personas. O sea, por lo menos 20 personas como mínimos a más. Orlando, gracias por seguir la página corazón. Pero sí o sí tiene que ser de 20 personas en adelante para que pueda ser un poco más dinámico el juego. Y para que las personas vayan viendo más actividad. Más cool, más cool. O sea, así lo queremos hacer. Gracias, chicos, por las personas que están siguiendo las páginas. Omar Orlando, si vas a participar, recuerda compartir mi corazón. Para que vayamos ahí como que... Más flow, más dinamismo, chicos. Hola, Miguel Calixto. Gracias. Gracias, Miguel. A ver. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos seguidores? Gracias, Miguel. Vale, chicos. Entonces, así lo vamos a hacer. Ya saben la dinámica. Sí, Ale, con contraseña. Tienen que ser con contraseña porque si no va a ingresar un montón de gente que no va. O sea, que no. Hola, Orlando. Tengo, o sea, jugando Free Fire, sí tengo como unos 3 o 4 años. Pero jugándolo para transmitir como un aproximado de 2 meses. O sea, sí, sí no tanto. Sí, no tanto. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos con los chicos. La idea es que nos podamos divertir haciendo esto. Vale, chicos. Ya igual las personas que quieran ingresar ahorita para unas partidas, unas cuantas partidas de práctica, me van diciendo, apenas tengamos las 20 personas, vamos a hacer el torneo, ¿ok? Vamos a ver qué se puede. La contraseña tiene que ser súper fácil. Uno. Si puedes colocar solo un uno, va acá. Creo que sí, puedes colocar un uno. Orlando, gracias por compartir, corazón. Gracias, chicos, a lo que están compartiendo. Ya saben, hoy es la región sur, mañana a la región de Estados Unidos, para que sepan. Para que sepan, chicos, para que sepan. Vale. Vale, chicos. Creo que ya he respondido a sus dudas. Igual, este, acá, en el video, en la transmisión, dice los pasos que hay que seguir. Por si alguna persona los quiere saber, esos son los pasos que voy a tomar en cuenta. Todo lo que he anotado ahí para que puedan, este, participar. Todo lo que he anotado ahí, esos son, esos son. Esos son los pasos que hay que seguir. Hola, Alexantes. Municiones ilimitadas. Granadas, no, chicos. Granadas, no. Ah, Artenio, perdóname. Lo que pasa es que, de verdad, que no me meten en los Estados Unidos, pero hoy sí o sí me tengo que meter, porque mañana tengo que regalar el pase Elite. Ay, esa cuenta. Perdón. Pero hoy sí o sí me tengo que meter. Ay, gracias, Orlando. Bueno, gracias, Orlando. Me aparecieron, creo que, ocho grupos nomás, pero gracias. Gracias, chicos. Este, no. Sí, Ale. Tú me haces la sala ahí, porfa, pero ya cuando yo te avise. O sea, voy a esperar primero que por lo menos tengamos a unas 20 personas que quieran ingresar al torneo. Y ahí vamos a crear la sala, ¿ok? Cuando tengamos por lo menos unas 20 personas. O sea, ya váyanme diciendo por acá, por este medio, chicos, quién va a ir participando para el torneo que vamos a hacer. Vale, Arteño, pero hoy sí o sí, vuélveme a escribir al privado, sí vi tu mensaje, vuélveme a escribir al privado para agregarte, porque mañana vamos a hacer el regalo del pase Elite. Entonces, para que estés ahí, ¿ah? Para que estés ahí. Igual, chicos, vayan diciéndome quiénes van a participar en el de ahorita para poder tomarlos en cuenta y saber si están siguiendo todos los pasos o ayudarlos o ustedes me dicen ahí nomás. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen, voy a ir a invitar a unas personas acá. A ver. El de mañana sí puedo hacerlo un poco más tarde. No tengo ningún problema. Las municiones sí, ilimitadas. Las municiones sí, ilimitadas, pero las granadas no, porque después empiezan a hacer muchas trampas con las granadas, la verdad. Empiezan a hacer muchas trampas y no me gustan. No me gusta que hagan trampas con las granadas, chicos. Tenemos a varios chicos ahí conectados. Voy a enviarle la invitación a los chicos que tengo acá para que se puedan ir conectando también. Para que puedan ir participando. O sea, la idea es que puedan participar todos los que puedan para que sea más chévere. No sé, para mí es más chévere cuando hay más gente. O sea, cuando hay más gente, es más chévere. Tú que me enseñaste me lo mando No, pero... Ale, te dije que yo te avisaba para que llenemos la sala. Yo te aviso cuando ya vea que hay más gente conectada. Yo te aviso. Yo te aviso para que podamos para que podamos crear la sala. O sea, cuando yo vea que hay gente conectada yo te voy a decir mira, ya puedes crear la sala y ahí la vamos haciendo, ¿ok? Pero igual, chicos. Lo que quieran jugar ahorita yo estoy acá en un duelo de escuadra. Así que acá está el código para que se puedan unir los que quieran ir practicando. Es 0.60. Lo que pasa es que no se ve toda la pantalla porque, bueno, chicos. Vamos a ver si lo podemos y... Arrimar un poquillo para que se pueda ver todo el código de la sala. Ahí creo que está mejor. O sea, que se vea todo el código de la sala yo creo que es mejor. Ahí está. Ahí está el código, chicos. Para que puedan ingresar. ¿Me podrías crear una cuenta nueva de allá? ¿Para qué puedo ver contigo cada que hagas directo? Sí, sí. Lo que pasa es que tengo que tener un correo para poder crear una cuenta de acá. Artenio. La verdad tengo que crear una... con un correo y todo eso. Incluso la que a mí me regalaron de Estados Unidos me dieron fue el correo y me dieron la contraseña de ese correo para yo poder ingresar. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? Incluso tengo como tres cuentas en realidad pero están con mis cuentas privadas. Por eso es que no te ofrezco una de esas porque están con mis cuentas privadas. Vale, chicos. Voy a ir jugando una partida mientras que se van ustedes animando a que vaya llegando más gente que vayan compartiendo y ya cuando veamos que tenemos una audiencia para hacer el torneo la hacemos, ¿ok? Mientras tanto vamos a ir practicando. Sí, tengo que crear un correo. Yo soy bien floja para crear correos, la verdad. O sea, soy bien recontra floja para crear correos. A mí me tuvieron que crear una literal. Una literal. Gracias, Ale. Bueno, dile a tu primo que participe, que ahí siga los pasos. En la descripción de este video, chicos, están los pasos que se debe de seguir para participar en el torneo. O sea, tiene que seguir todos esos pasos. Ahí está, este bailando ahí con su movimiento de cadera ahí bien cool. Pero sí, chicos, la idea es que por lo menos lleguemos a 20 personitas para que podamos hacer este, el torneo, ¿ok? No, Artenio, miren lo que podemos hacer. Crea un correo, tú crea un correo y me pasas a mí ese correo para yo abrirte la cuenta desde acá. Y así tú tengas la cuenta, pero obviamente con tu correo. Claro que sí, Jennifer. Jennifer, recuerda compartir en los 10 grupitos y ahorita te agrego para que también participes en el torneo. Ok. Ok, me bajaron de una, wey. Me bajaron de una. Me bajaron de una. O sea, he comprado un arma para que me baje. Sí, así se puede, claro. O sea, con una cuenta así se puede. O sea, dame una cuenta y ya después si tú quieres más adelante le cambias la clave y yo te abro la cuenta de acá. Y ahí se va a abrir directamente. Oye, no está bajando, rápido. Por ahí voy a estar listo para que me diga. Ah, vale, ale, muchísimas gracias, corazón. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Yo creo que creo que vamos a perder, brother. La gente pega duro. Vale, chicos, sí, estén súper atentos, estén súper atentos para que cuando, antes de que vayan a empezar ustedes sepan, ¿ok? Ustedes sepan. Pero si hace falta un montón de gente que yo conozco que me están viendo este torneo, pero que no está conectado ahorita, entonces prefiero esperar un ratito más a que se puedan conectar también y puedan participar. No sé por qué siento que me vine sola y es mala idea. Ay, acá hay, acá están los tres. Primera sangre. Acá están los tres, acá están los tres. Oye, pero se pega bien duro. Estoy en el trabajo, solo entré porque me dio la notificación. Ah, gracias, Artenio, muchísimas gracias, corazón. No te preocupes, igual mañana sí tienes que estar súper pendiente para cuando regalemos el pase, mañana sí tienes que estar en tu región, en tu región. Vamos, chicos, vamos. Vale, me hagan. Vale, 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 perfecto, perfecto. Igual les voy a ingresar ahorita. Me avisan, chicos, me avisan. Vale, recuerden que vamos a esperar que haya 20 personas que estén confirmadas ya, amigo, 20 personas confirmadas si hacemos el torneo para regalar el pase elite. 20 personas confirmadas. Los pasos están ahí en la descripción, chicos. Los pasos a seguir están en la descripción. Gracias. Gracias, Artenio. Gracias. 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 Ay, gracias Jennifer. Bueno, y hay varios videos que estoy colocando en YouTube, pero todavía no los he subido, o sea, los he hecho, pero no los he subido. Entonces, ahí puedes ver todos los videos. Los videos que están en YouTube. Hola, Fabricio. Sí, hoy estamos regalando el pase elite. Solamente que estamos esperando que estén más personas conectadas porque vamos a necesitar por lo menos unas 20. 20 personas como mínimo para que puedan hacer la sala y puedan participar. Pero ahí están los pasos que se deben de seguir, chicos. Ahí están los pasos en la descripción que se deben de seguir para participar. ¿Vale? Vale. Ah, vale, vale, vale. Me avisa, me avisa si tu prima también siguió los pasos. Recuerden que es importante seguir los pasos, chicos, para participar en el torneo porque yo voy a ver eso. O sea, en el momento de que gane alguien voy a ver si realizo todo. Para. Está acá abajo, está acá abajo para regalarle el pase, ¿ok? Ay, ¿dónde está, güey? Nos falta un hito. Adiós. Magali tiene una pared. Vale, Jennifer, yo voy a, yo en realidad voy a, voy a compartir el ID de la sala, del torneo que vamos a realizar. Yo voy a compartir el ID y voy a compartir la contraseña. Así que chicos, no se olviden de compartir la transmisión y seguir la página para que puedan participar. ¿Por qué, Fabricio? Ah, claro, pero Magali, hay 20 personas que están viendo la transmisión pero esas 20 no van a participar. O sea, me refiero que tienen que ser personas que vayan a participar en el torneo. A eso, a eso me refiero. O sea, que 20 personas me digan, oye, así voy a participar. Igual ustedes van a tener que invitar a sus amigos para que podamos llegar ahí más rápido y ya después se verifica que haya seguido todos los pasos. Oye, ¿dónde está, güey? No lo veo. Pensábamos a perder esta partida pero en realidad no van a... Primera sangre. Oh, los chicos juegan muy bien. Los chicos juegan muy bien. Asesinato doble. Hay uno en esa casa y el otro no sé dónde está. El otro sí no sé dónde está. O sea, me pierdo. Ok. Bájate el low, Asesinato doble. Speedy, Rogan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Speedy? Speedy, Speedy. Son gran maestro los de otro lado. Sí, pero le vamos a ganar. Le vamos a ayudar una paliza. Le vamos a dar una paliza. Fabricio, ¿por qué dices que no puedes jugar? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué no puedes participar? No. 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 Primera sangre. Uy, 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 uy. No me fijé, no me fijé. Polis, ñaño. Je, 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 je. Sabía que sabía. Ay, gracia. Gracias por ese saludito. Salchiro, Salchiro, te vayas, Salchí. No, Fabricio, pero yo creo que te da chance de terminar ahí al G y de venir, ¿ah? ¿Cuánto vas a durar en el G? Asesinato doble. Acá todavía vamos a estar un ratito más jugando, practicando. Asesinato doble. Para agarrarle ahí la onda cuando tengamos que hacerla. Ay, nos ha ganado y nada está haciendo emote. Para cuando hagamos la cuestión esta. Así que, Taranki, Fabricio, hazme el favor, apúrate, termina de hacer tus sentadillas y te conectas, ¿ok? Vamos a ver, Fabricio, quizás sí te dé chance. Quizás no. No lo sabemos. Gracias, Diego, por tu like. Todos, chicos, todos pueden jugar, en realidad. Todos pueden jugar, Yelifer, solamente deben de seguir los pasitos que ahí les he dejado. Sigan esos pasos y ya pueden participar. No hay ningún problema. Quien quiera participar lo puede hacer. me he salido corriendo. Yo creo que van a llegar por arriba. yo creo que van a llegar por arriba. No, Sachi. No, baby. están tiros acá abajo, pero no, está esperando. No lo veo. No sé por qué siento que me van a llegar. Me van a dar. Me van a dar. Remanta, 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 remanta. Atrevo. Ay, no, güey. Déjame abajo, este, o sea, ya. Gracias, Diego. Yo puedo. Yo puedo. Tú puedes, tú puedes. Asesinato doble. Tú puedes, Jorge, tú puedes, dale. Tú puedes, tú puedes. Vamos a tener que jugarla juntitos, abrazaditos, chicos, para que no, para que podamos ganar. Vamos a jugar abrazado, vamos a jugar abrazado. Vamos a jugar abrazaditos. Vale. gracias, Fabricio, por tu like. Vámonos por un solo lado. Vamos a ver para que ellos vengan. quita. Quita. No, güey. levántate, levántate, se va a dar. ¡Levántate! No, pero, oye. ¿Dónde está ese? No, no quiero. No quiero salir. Ya vi uno. No, chicos, pero no se van a bajar, güey. Por acá viene uno. No. ¡Gracias! No pude, Diego No pude No pude Es que se separaron mucho Si se separan No vamos a poder hacer nada Si se separan No vamos a poder hacer nada Erick, gracias por seguir la página, corazón Quédate para que participes En el torneo que vamos a hacer acá en un ratito Cuando los chicos se conecten Cuando los chicos les den la gana de conectarse De conectarse De conectarse Cuando los chicos les den la gana de conectarse Acá está el código Chicos, les sigo compartiendo el código Por si va a querer Ah, no entendí No lo leí en realidad Reinció Reinció No sé qué dijo De conectarse De conectarse Ahí está chicos Ahí está el código Para que se una Ya se unió una persona Debe ser Ale Entonces Debe ser Ale ¿Pero cuál eres tú? Magali Ale Eres Ale, creo Oli Gracias Jussi Jussi Por tu like Ah, ok Se está bien Lisandra Acuña Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? Yo acá estoy practicando Esperando a que se conecten más personas Y bueno Y me digan ahí Este Quienes van a participar Ok Ya tenemos un par de personas Que van a participar Así que Los voy a esperar Los voy a esperar Los voy a esperar Los voy a esperar Ya Y no sé si andas por ahí No sé si vas a participar o no Tú eres Tú eres No sé No sé Dime 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 Jennifer Pero ¿De qué región eres? ¿De la región sur? ¿La región norte? ¿La de Estados Unidos? Está demorando un montón esto ¿Ya? ¿No quieren emparejar con nadie? Sarai Ortiz Gracias por tu like Chicos Sigan ahí compartiendo Para que podamos llegar a más personitas Y podamos comenzar el torneo Súper Así Súper flash Súper rapidito Si nos organizamos Comemos Todos Gracias Mauricio Por tu like también Muchísimas gracias Chicos Muchísimas gracias Vamos a tratar de llegar Por lo menos a unos 50 likes Hola Mauricio Gracias por compartir Mi corazón hermoso Chicos Avísame 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 Quien está súper activo Acá para Para que vaya a participar Si nos organizamos Comemos Todos Todos A ver Vale Este es más decente Porque estamos jugando Con un super Mega maestro Y es como que Nosotros no somos maestros Nosotros somos Plata Y cosas así Pero ya está todo Resuelto Vale Vale No sé por qué Cae así Se bajaron A nuestro amigo Oiga Oiga brother Usted me quería Bajar a puñito Este cabrón Que está delirando Brother Primera sangre Vale Se va a sacar uno Por allá Buena Si nos organizamos Ganamos Todo Vale Ya Ahorita te voy a invitar Para que ingrese Recuerda compartir La transmisión Amigo Ayúdame compartiendo La transmisión Para que tú también Participes acá En el En el torneo Eo En el torneo Eo Necesito equipo Comparte Amigo En unos 10 grupitos Así súper rápido Para que me vives Ahí a conseguir La gente Que va a participar En el torneo Vamos chicos Vámole Vámole Que acá No vamos A necesitar Vamos a A correr Toito Tienes que Seguir la página Compartir la transmisión En 10 grupos Y darle like A la transmisión Solo eso Si nos organizamos Ganamos Todo Primera sangre Vámole Están de último Asesinato Doble Vale Sin vida Pero ahí voy Hola Saraí Gracias amigo Ya Asesinato Asesinato Doble Asesinato Triple Si nos organizamos Ganamos Todo Esa habilidad O sea Es como que te recarga Toda la vida No es que te la recarga Es que te da toda la vida Y todo lo que te golpea En ese transcurso Lo va a ir descontando De ahí Y no de tu vida real Para eso sirve Esa habilidad Si nos organizamos Ganamos Ganamos Ay no lo vi Primera sangre Eso no lo vi Ay que Oye Oye No la vi Salchi Salchi Te están disparando Ponte pared Salchi No me estás rescatando Brother Gracias Salchi Gracias Salchi Ok Vale Oye Oye ¿Qué? Espérate Salchi Salchi Pégate Salchi Gracias Salchi Madre Todo lo que tenga Todo lo que tenga Todo lo que tenga Es nuestro Chicos Recuerden Recuerden Seguir los pasos Que se da acá Acá arribita Acá arribita Dice todos los pasos Están súper fáciles Para que participen Ya saben Vamos a jugar Unas dos partiditas más Y ahí vamos a empezar Con el torneo Ok Hola Fer ¿Cómo estás Fer? Un saludacho Un saludacho Fer Un saludacho Si nos organizamos Comemos Todo Gracias Fer Gracias por seguir La página Corazón Avísame De qué región De qué región eres A ver si vas a participar En el torneo Que vamos a hacer Ahorita En un ratito Avísame No más Avísame No más Oye Se bajaron A uno En realidad Está a este lado Primera sangre Vale Vale Y que rescatarlo Que rescatarlo Voy a ver si me compro Una pared decente Voy a ver si me compro Voy a ver si me compro No pasa nada Asesinato doble Está pare No pasa nada Voy a ver si me compro No pasa nada Con esta pared No va sana Corre wey Asesinato doble Corre wey Que nos lanza un montón de granadas Como para escapar Le ganamos Le ganamos Ahí está A ver chicos A ver Que no he leído Su comentario Ah Fer Ahorita vamos a hacer Un torneo Para regalar un pase Elite Entonces Ahí te digo Que participes Tienes que Darle like A esta transmisión Y compartir Por lo menos En unos 10 grupitos Y así como Lo están haciendo Todos los que van a participar Entonces Sigue los pasos Y participa José Guzmán Hola corazón Disculpa Que no los he leído A todos Pero estoy tratando De leerlos Tratando así como De leerlos A todos Pero a veces Como que Se me pasa Me llegan varios mensajes Y así como que Se me pasa Chicos Pero Fer Te invito a que sigas A seguir los pasos Vamos a jugar Un par de partiditas más Mientras esperamos Un poquitín más A que se conecten Más personas Y de ahí Si le vamos a dar Ahorita Jeremy Con la región Sudamérica Ahorita con la Región Sudamérica Vamos a regalar Un pase elite Y el día de mañana Vamos a regalar Otro pase elite Pero para la región De Estados Unidos O sea en total Dos pases O sea chicos El torneo Va a ser como que Todos contra todos Y el último Que quede Ese es el que El que va a ganar El pase Así va a ser El torneo Por así decirlo Entonces Ahí van a mostrar Ustedes sus habilidades Va a ser Solamente solitos Van a estar ahí solitos Y ustedes van a tener Que darle ahí Con todo Para poder ganar Ese es lo que vamos a hacer Ese es lo que vamos a hacer Así que las personas Que desean participar Acá en los comentarios Están todos los pasos Tienen que compartir Por lo menos En unos 10 grupitos O más Y ahí van a estar Participando Y darle like A esta transmisión Dejar su super like Vale Vale O sea nos están poniendo Con cositas bajas Leonel es el que Tiene en realidad Más cuestión Damaris Gracias por tu like Corazón Acá tiene Este Leonel es el que Tiene más vida O sea Es que Diamante Creo Yo pensé Que yo era Diamante Me he equivocado Ah vale Voy a ver Si me bajo Alguno Con esto Voy a tratar De bajármelos Con esto Nachi Primera sangre Vale Para que la gente No sepa Dónde estamos Vamos Corre Salchi Corre Salchi Yo los ramo Estoy tranquilo Yo no estoy No date tus balas No date tus balas Que yo los termino De bajar No me he bajado Ni a uno Asesinato doble No me bajé Ni a uno Ay Fer No digas eso No digas eso Fer Participa Igual te diviertes La pasas cool Y aparece en uno De los videos De acá De Facebook Y de Youtube No te preocupes Oye O sea Puedes esconderte Esperar a que todo se baje Y quedarte tú de ultimito No sé Esa es una estrategia Quedarte de ultimo Esconderte Tratar que no te encuentren Y ahí Y ahí sale recién Cuando ya todo el mundo Está abajo Es una super estrategia De los magnates Di por la izquierda A2 Y por la izquierda A2 Primera sangre No sé si sea buena idea Que me quede acá Siento que Que me van a bajar Gracias Sirvin Por seguir la página Corazón Muchísimas gracias Chicos A los que están siguiendo La página Y bueno A los que van a participar ¿Pero por qué? Si le quiero dar al otro Gracias Sirvin Por tu like Chicos recuerden Deben de compartir Por lo menos En 10 grupos o más ¿Ok? 10 grupos o más Para que se puedan Este Puedan participar En el torneo Ahorita vamos a jugar Una partida más O sea Vamos a estar jugando Una hora Nos quedan 15 minutos No más Me imagino que Una partidita más Y de ahí vamos a hacer El regalo de pase Elite ¿Ok? Así que estés Súper atentos Que ya vamos a empezar esto Yo voy a visualizar Las personas Que han seguido Todos los pasos Chicos Yo no me quiero ir Por acá En realidad No me quiero ir Por ahí No me quiero ir Por ahí No sé porque siento Me van a dar Me van a dar No me den Mientras corro Por favor Se lo agradeceré No me den Mientras corro ¿Y esta gente ¿Dónde está? Había uno Y había uno Primera sangre Vale No son tan buenos Enropear En el aire Broder ¿Cómo usted se va a lanzar así? ¿Dónde quiere? Estamos esperando Acabajito En la bajadita Lo estamos esperando En la bajadita Lo estamos esperando En la bajadita Lo estamos esperando 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 Chicos Recuerden Jugamos Esta otra Y damos El pase élite ¿Ok? O sea Vamos a jugar Esta otra partida Y de ahí Nos vamos Con el pase élite Para que sepan Chicurri Chicurris Para que sepan Chicurri Chicurris Este como que De práctica Para 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 ir avanzando Pues soy David Gracias por tu like Corazón Muchísimas gracias Te viene por acá Muy bien ¡Gracias! ¿Dónde está el ultimo? ¡Acá está el ultimo wey! ¡Acá está el ultimo! ¡Ah quedamos dos nomás! No me había fijado, estaba bien jugado un poco más consciente O sea, si hubiese sabido que estamos quedando dos, iba a jugar un poco más consciente Igual la ganamos, igual la ganamos Igual la ganamos, igual la ganamos Voy a ir leyendo sus comentarios Saquen de un edit ¿Cómo así que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Isa? Ya vamos a comenzar chicos, ya vamos a comenzar Sigan ahí reaccionando y compartiendo Ok, sigan reaccionando y compartiendo Ya vamos a comenzar Unos 15 minutos vamos a arreglarlo El otro pase él en unos 15 minutos más Primera sangre Oye Se nos iba a escapar, oye Se nos iba a escapar Chicos, gracias por lo que le están dando like a la transmisión De verdad, muchísimas gracias Vamos a jugar esta última partida Y ahí vamos a hacer el torneo Ok Ya creo que esperar una hora para que se conecten Estuvo así como que bien prudente Así que creo que había alguien Magali me había ofrecido una Crear una sala Porque yo la verdad lo intenté Y no sé por qué no pide No pide No pude No, ya sabe Vale Elbincito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás chicos? Ya vamos a... Vamos a jugar esta última partida Y vamos a hacer el regalo del pase élite Ok Así que ya saben Sigan los pasos para que puedan participar Y si ganan, bueno Puedan ganarse y llevarse el pase Tienen que seguir sí o sí Los pasos para poder ganar, ok Elbincito Elbincito Ahorita estamos con la región sur Que vamos a regalar un pase élite Y el día de mañana Vamos a estar con la región de Estados Unidos Que también vamos a regalar otro pase élite Así que ya saben chicos Vayan a participar Sigan los pasos que hice acá En la transmisión arriba Está en la descripción Los pasos que tienen que seguir Para que puedan participar Vamos a jugar esta partida chicos Y la siguiente va a ser el torneo Ok Así que Magali Avísame si está súper activa Porque Magali era la que nos iba a hacer las salas Pero no lo... No veo que me diga más nada No veo que me diga más nada Mi bebito Fiu fiu Hola Luis Rangel ¿Cómo estás? Quería ver contigo Pero si ya no te metes Ah, entonces elbincito mañana Mañana que voy a jugar con esa región Y ahí participas en el pase élite Ok Ahorita estamos con sur Pero mañana nos vamos con la de Estados Unidos Chicos Para que se van Vale, estamos jugando con uno Pero oigo ¿Por qué se lanza? Mi compadre Mi compadre Mi compadre Primera sangre Asesinato doble ¿Por qué se lanza? Mi compadre Quiero agarrar este Agarré las guayas Agarré las guayas Evitarme eso Porque de verdad que ahorita O sea, la plataforma Esta que por cualquier cosa Te quiere quitar el video Entonces prefiero Evitar ese tipo de cosas Prefiero evitar ese tipo de cosas Pero voy a crearme mi propio remix Remix Para... Para poderle cantar esa canción Direct... A ustedes, ok? Hay uno arriba No se vayan Que hay uno arriba Free Free Gamer hay uno arriba Unas, unas, unas Unas, unas 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 Acá está, chicos Acá está el último Venga a darle Que está recuperando al otro Vale, buena Cool, cool Diego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cómo le vas a decir así, güey? Ya, ¿estás activo? ¿Vas a jugar? ¿Van a participar? ¿Van a participar? ¡Mi bebito, fiu, fiu! ¡Qué precioso! ¡Vamos, chicos! Ya saben, chicos, terminamos esta partida Y vayan a Facebook a participar para que entren en el torneo, ¿ok? Déjense de cosas, me dan un favor Me dan un favor Salchi, FreeGamer y Alejandro ¿De dónde están andando hoy? ¡Ah, pero están allá arriba! Están allá arriba, güey Están allá arribota Jugando, jugando Jugando, jugando Dale, no te muevas ¡De nada! ¡De nada, amiguito! ¡O sea, de nada! ¡De nada! ¿Dónde está este güey? ¡Arriba! ¡Asesinato doble! ¡Está arriba, güey! ¡Va a tener que bajarse! ¡Va a tener que bajarse! ¡Está arriba! ¡Arriba! ¡Está arriba! ¡Quédate por aquel lado! ¡Quédate por aquel lado, dale! ¡Quédate por aquel lado! ¡A ver si baja por aquel lado! ¡Ah, qué! ¡No, güey! ¡Yo no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tenía balas! ¡Tenía 11 nomás! ¡Jemi! ¡Jemi! Recuerda compartir en los 10 grupos, corazón Para que participes ¡Ah, no vaya a ser que ganes! Y no te puedo dar nada Porque no llenaste los pasos Así que, Jemi Recuerda Recuerda, Jemi y Diego Compartir en los 10 grupos Para que puedan participar Ya estamos terminando esta Esta partida Así que Vayan a seguir los pasos Que está ahí en la descripción, chiquitos En la descripción están los pasos Vámonos juntos Vámonos juntos Por acá deben de subir Ya van a ver que sí Acá hay uno Primera sangre Vale ¡No! ¡No! ¡Jemi! Gracias por seguir la página Mi corazón Mi venito ¡Piu-piu! ¡Gárenle, chico! ¡Gárenle! ¡Asesinato doble! Chicos, ya vamos a terminar esta partida Recuerden compartir y seguir los pasos Recuerden compartir y seguir los pasos Caramelo de chocolate ¡Asesinato triple! Se lo llevó Y le hace emote Por si haga sol y su emote No más digo No más digo No más digo Y eso es para Para vengarse Para vengarse Porque de verdad Que eso no se puede ¿Cómo vamos a permitir Que alguien nos haga emote De esa forma? Caramelo de chocolate Chicos, tenemos que ganarla ¡Qué onda! Tenemos que ganarla, chicos Vámonos para la casa Vámonos para la casa Todos Vámonos para la casa A defender nuestra casita Allá defendemos nuestra casa Oye ¿A quién se bajaron así no más? Primera sangre Ahí viene Ahí viene Ahí viene Subiendo la escalera Vigilen, vigilen Dale, free Vale Yo ahorita me estoy encerrado ¿A dónde? Asesinato triple Ay, no No estaba encerrado Acá está Asesinato doble Va a salir por la ventana Buena Cool O sea, hubiese sido más cool Si lo hubiesen bajado Antes que me bajara a mí Pero está bien Está cool Está cool Está bien Está bien Andy Nos iba a hacer la sala ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces eso me Eso me preocupa Chicos Pero si hay alguien más Que pueda hacer la sala Me avisa Quítate de ahí Quítate de ahí Ay, no sé No sé ¿Por qué no le puedo dar? Asesinato doble Hola Renzo Claro que sí Asesinato doble Recuerda Recuerda que tienes que compartir En 10 grupitos Ahorita vamos a hacer un torneo Para regalar un pase elite David, región Sudamérica Región Sudamérica Porque Magali Que era la que no iba a hacer la sala No me dijo más nada No sé Me preocupa O sea, quiero hacer una sala Para 20 personas o más Y que todos puedan jugar De forma individual O sea, que sea de forma individual Para ver El que quede Gana David Recuerda compartir En 10 grupitos Si vas a participar En 10 grupitos Para que puedas participar Por el pase elite ¿Ok? Corre, corre Salchi Ah, perfecto David Recuerda compartir la transmisión Oh, wey Salte de ahí La zona te va a comer ¡Oh, buena! ¡Oye! Buena, buena Oye, salió De primero otra vez 10 Oye, tenía tiempo Que no hacía 10 Ah, ya está la sala Ya está la sala Chicos, ya está la sala Ya les voy a compartir Invítame ahí, Magali Invítame para la sala Invítame para la sala, Magali Chicos Chicos Salchi Todos ustedes Vayan a la cuenta de Vayan a la A la cuenta ahí de Facebook Para Para que ingresen a la sala Ahí sigan los pasos, pues Vayan para la cuenta de Facebook Ahí siguen los pasos Para que se ganen Para que se ganen el pase Vayan, vayan Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Sí, ya me salió el grupo Sí, David, gracias Ya vi, ya vi Ay, chicos, el champú Les juro Que me está cayendo bien mal Te invito a unirte A una sala Ok Chicos, acá está la sala Yo voy a estar A ver Colócame a mí Eh, Magali Colócame como espectador Colócame como espectador Magali Colócame a mí como espectador Ahí voy a invitar Todos, chicos Pero cuando termine la partida Voy a verificar Que todos estén siguiendo los pasos O sea, el que gane Estén siguiendo los pasos Vale, creo que estoy como espectador ahora Siete Ya Estoy como espectador Creo Jejeje Esperamos Esperamos Estamos en la región Sudamérica ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, Magali? Renzo, claro que sí Recuerda compartir la transmisión Mi corazón Para que pueda participar ¿Ok? Comparte ahorita la transmisión Y puedes invitar a las personas Que quieras Pero ellos también deben De seguir los pasos ¿Ok? Así que ya saben, chicos Está caliente acá ¿Quién se va a ganar el pase? ¿Quién se va a ganar el pase? Inviten a todos los que ustedes quieran, chicos Les voy a dar la oportunidad De que si esa persona gana Hágalo todos los pases Después de haber ganado también Pero tiene que sí o sí Cumplir con los pasos O sea, si ganó José Todos contra todos Eric Todos contra todos La clave es Tu primo de nuevo Dame la clave, Magali Para Para poder invitar Clave, clave Clave Creo que la clave es número uno, creo El uno, no más Clave Y voy a colocar acá A los chicos Para que inviten Ahí está, chicos Tenemos que por lo menos Ser unos veinte Yo cierro Estados Unidos Mañana toca torneo Sí, José Mañana toca torneo Gracias por compartir igual de este lado Y ya saben, chicos Chicos, la clave es uno Y el ID de la sala Es el que tenemos arriba Se los voy a escribir igual Que es tres, dos A ver A ver Tres, dos, ocho, uno Tres, dos, ocho, uno Veintinueve, tres, dos Veintinueve, tres, dos Ese es el ID de la sala Ese es el ID de la sala, chicos Para que vayan ingresando Pueden invitar a todos sus amigos Pero eso sí Sus amigos después O sea, en tal caso De que ganen también Deben de Seguir todos los pasos ¿Ok? Así que sigan compartiendo Sigan compartiendo Y ya Este si gana Tiene que seguir todos los pasos Chiquillos Ya saben Así lo vamos a hacer Se lo vamos a hacer Súper rápido Súper dinámico Llevamos catorce, chicos Nos faltan seis personas más Yo la verdad No tengo a muchos Yo no tengo a muchos amigos acá O sea, agregados no O sea, tengo un montón para jugar Pero agregados no tengo Agregados no tengo Les voy a decir acá Acá Invite Regalo de pase Elid Los chicos están así ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué nos dices? Oye No, no me importa No me importa No me importa No me importa Chicos, ya saben Chicos, ya saben Sigan compartiendo Sigan entrando Sigan participando Sigan, sigan, sigan participando Necesitamos unas cinco personas más Para poder cerrar y comenzar Así que, vayan entrando y ingresando Vayan entrando e ingresando Para Nos vamos a estar regalando un pase Elite Todavía nos queda el ingreso de seis personas Acá está el código Y la clave es uno Me voy a colocar Todos contra todos, chicos Todos contra todos Acá es todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos Faltan cuatro No salgan No salgan Vamos a Vamos a darle Vamos a darle Faltan cuatro La contraseña es uno La contraseña es uno Y nos faltan cuatro para empezar Nos faltan cuatro para empezar, chicos Así que vayan compartiendo Vayan diciéndole a sus amigos Oye, conéctate Que están regalando un pase elite Para que Para que ahí se la vayan ganando, chicos La contraseña es uno Y acá arriba tienen el ID Para que puedan ingresar Ya nos faltan Dos personitas No más Y llegamos Dos Más Y la empezamos Dos Una más Una más Vale Ahí estamos con las veinte Ahí estamos las veinte, chicos Ah, no No, 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 no No, estábamos las veinte Ahora estamos diecinueve, chicos Falta uno La contraseña es uno Hola, Enrique Si eres de Sudamérica Aprovecha de ingresar Que tenemos un puesto más acá Para el pase elite Bueno, ahora tenemos Ah, no, ya está completo, creo Ya está completo Ya invitar los que puedo invitar Ya invité lo que puedo estar Listo Listo Y vamos a empezar Listo Cool, chicos Llegamos Ape Arepe 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 Falta, falta 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 Corazón 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 Chicos, ¿qué dice? Quiero participar Espera, espera, espera 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 Espera, chicos Espera Ahí está, chicos Rapidito La clave es uno No, la clave es uno Rápido, chicos Rápido La clave es uno Tú me partiste el corazón Invítame No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? Ya empezaremos Para que no se me desespere Para que no se me desespere Chicos Éramos veinte Pero no sé qué ha pasado Ya la gente es bien malcriada Se va saliendo Vale, chicos Solo veinte de cuarenta y ocho Vale, chicos La clave es uno Recuerden que la clave es uno Luis, ¿ingresaste? ¿Ya ingresaron, chicos? ¿Ya ingresaron? ¿O qué onda? Ya empezamos Ya empezaremos Ya empezaremos No sé cómo dice Que le invita a la sala Vale, chicos Vale, vale Vamos a invitar a este Que tenemos acá Por si quieren ingresar No sé Si les da la gana De ingresar Empezaré Empezaré Sí Sí, vamos a empezar Con los que tenemos Empieza Yo lo voy a estar vigilando Voy a estar viendo Que no hagan trampa Así que, chicos Ay, Dios No entiendo Ya está en la sala Pero Tiago ya está en la sala ¿Qué dice? Ahí está, gente ¿Qué dice? Veo tu nombre Veo tu nombre En la sala Mi nombre Yo soy espectador Yo soy espectador Inicia Chicos, si no inicia Vamos a tener que hacer otra sala Porque de verdad Que onda Que se pongan con esas Ya está Ya está Seba El otro Ya está en la sala Todos están en la sala Ay, Dios ¿Por qué se me colocan así? Vamos a ver Si te da chance De ingresar Porque este brother De verdad Que no inicia 3, 2 Ya lo había escrito, chicos Inicien, chicos Inicien 3, 2, 8, 1 29, 3, 2 Vale Ya va a comenzar Por fin Chicos Yo soy espectador Yo soy espectador Porque yo necesito saber Quién va a ganar O sea Yo necesito saber Quién va a ganar, chicos Suerte 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 Vale, vale Vale, vale Ahí está La cuestión Que ya Vamos a ver Cómo la juegan Chicos Vamos a ver Ustedes vayan haciendo Y sus apuestas ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién se va a llevar el pase? Vamos a ver ¿Quién se lleva el pase? Tenía un montón de tiempo Que no hacía esta dinámica Con ustedes Creo que la primera vez Que le hice fue Cuando llegamos A los 400 seguidores Pero ahora Lo vamos a hacer acá Vamos a ver Vamos a ver Cuando se lance Chicos Ya saben Que el que gane Yo voy a verificar Que haya hecho Todos los pasos A seguir Para ganarse el pase elite O si no Igual les voy a dar Una oportunidad A que lo haga Y ahí Y ahí ya sale Ahí entregarle su pase Pero sí o sí Tenemos que verificar Que haya seguido Todos los pasos Hola Derby Yonai ¿Cómo estás Corazón? Un saludote Un saludote Vamos a ver Bueno Y alguna gente Se ha lanzado Con fe Con fe Con fe Este está En una faja De dinero Sachi Está en una faja De dinero O sea Este brother Tiene mucha plata No sé Diego Era so Gracias por seguir La página Mi corazón Me imagino Que estás Participando Vamos Sachi El número Uno Cien Se está tirando Creo que Todos ya se lanzaron Obligatoriamente Mira Que le están lanzando Granadas No Ey Tantas granadas No brother Tantas granadas No No se estraposo Chicos Tantas granadas No No sean tramposos No sabía que estaban Con granadas Ilimitadas Todos Están vivos Todavía Todos están vivos Todos están en la En la lucha Gustavo Gracias por tu lado Mi corazón Luis Pero ya ingresamos Hace rato Mío Ya ingresamos Oye Ya se ha quitado La vida Ahí no más ¿Quién está lanzando Tantas granadas? ¿Quién anda? No veo A nadie Chicos Acá ustedes Díganme ¿Quién creen Que va a ganar? ¿Quién cree Que va a ganar? Oye Tantas granadas No Tantas granadas No chicos Tantas granadas No Oiga Joseph No tantas granadas Qué tramposo Qué tramposo Chicos Dejen la trampa Dejen la trampa Dejen la trampa Que está Están Se están bajando La gente A punta de granadas Es trampa Tú me partiste Corazón Chicos Recuerden Seguir la página Dejar su like Recuerden Seguir la página Y bueno Acá en los comentarios Díganme Ustedes ¿Quién cree Que va a ganar? ¿Quién cree Que se va a llevar Ese pase Elit? Sí chicos Ya jueguen Como quieran Ustedes Jueguen Como quieran ¿Por qué Está mal La sala Ya ¿Por qué Está mal La sala? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Está mal? Pero dígame ¿Por qué Está mal? Denme los motivos Las razones Y las circunstancias Se van a tragar Vamos a ver Jan Tú te has bajado Cuatro En una sola Uy Corre Jan Tienes que quedar De último Corre Claro Claro Luis ¿Cómo que no hay armas? Si hay armas No hay armas Si hay armas Solamente que Cuesta conseguirla Pero la verdad Es que no No veo Nadie con armas Oigan De verdad Que no hay tantas armas Porque No veo Nadie con armas O sea Solamente Lo veo Con granadas Creo Si chicos Pero No hay armas No hay armas Chicos O sea No sé Cómo crear este mapa La verdad Magali ¿Cómo creaste Este mapa Que no hay armas? No entiendo O sea Hay armas Pero ¿Por qué Está mal la sala? Díganme Chicos ¿Por qué Está mal la sala? Jan ¿Tú sabes Crear una sala? ¿Sabes Crear la sala? Pero yo sé Que aquí Tiene arma Vamos a ver Si la persona Si la persona Está cumpliendo Con los pasos Ya le voy a tener Que dar El pase Pero si no Está cumpliendo Con los pasos Con todos los pasos Chicos Vamos a crear Otra sala Ah Ok Chicos Ya Entonces vamos A hacer algo Si la persona Que ya Si ya está Siguiendo los pasos Chicos Le voy a regalar El pase Obviamente Se lo tengo que dar Pero si no Está cumpliendo Los pasos Hacemos otra sala Jan Pero estate ahí Pendiente Por eso es que Es muy importante Que sigan los pasos Antes de De estar Así que Chicos Aprovechen De seguir Los pasos Es que En el sol Hay cajas Y eso Por eso Agarraron Armas Vale Chicos Pero recuerden Seguir los pasos Si la persona Que ganó Está siguiendo Los pasos Compartió La transmisión Y todo eso Se lo voy a tener Que dar Pero si no Vamos a tener Que crear Otra sala Esperemos Esperemos Por lo menos Compartan En cinco grupos Ya Se los voy a bajar A cinco grupos Compartan 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 Un par 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 Sí chicos Aprovechen 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 De ir compartiendo Porque Si la persona Que gana No está Siguiendo Los pasos Se va a hacer Otra sala Ah vale José Dale No hay problema Si compartiste En seis y siete No hay problema Pero tú Estás en la partida O no Tú estás en la partida O no estás en la partida Ah vale Mañana te toca Bueno Mañana también Tienes que compartir La transmisión Ah Mañana tienes que compartir La transmisión Vale De verdad Que es una pena De que De que Ganen Y de que No hayan compartido O que no hayan Estado siguiendo la página Porque así No se van a ganar El pase Tienen que Ya haber seguido Los pasos Que les dejé Incluso les acabo Decir que puede ser Cuatro compartidos En adelante Hola Jean Pierre Región Estad Sudamérica Ahorita Ahorita estamos En la región Sudamérica Pero mañana Vamos a estar En la región De Estados Unidos Regalando el pase Hola Unicos pasos Están cumpliendo los pasos Están cumpliendo Por seguir la página Están cumpliendo los pasos Hola Sí 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 Voy a tener que Crear otra sala Porque la sala La verdad No está justa O sea A mi parecer No está justa Pero voy a esperar Que la termine Sí Te reí Estaba viendo Pero chicos Igual Sigan los pasos Vamos a ver Si vamos a crear otra sala Así que Sigan los pasos Y dejen ahí Su like Y compartan Para que puedan ingresar La próxima sala Que voy a hacer ¿Ok? Sí chicos Perdón Perdón Sí chicos Bueno Pero vamos a ver Cómo termina Acá Porque Si no es justo Que algunos tengan arma Y otros no Salida era Que todos tuviesen arma En realidad Que todos tuviesen arma Pero no sé Qué ha pasado Hola No sé cómo pronunciar Tu nombre Pero bueno Gracias por seguir la página Y si vas a participar Recuerda compartir Por lo menos En cuatro grupitos Y seguir acá La pasada Vale chicos Que estén en el lobby Porque esta partida Creo que ya va a terminar Sí quedan poquito Queda uno Queda dos Tres Cuatro Cinco Solo quedan Cinco personas Sí chicos Una de las fuerzas Que había dentro Era que tenía que ser Apurar Pero bueno Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué sucede Acá está Se bajaron A Se bajaron Al bebito Fiu Fiu Acá está Renzo Dale chicos Igual sigan compartiendo Sigan Hagan Y sigan los pasos Chicos Hagan y sigan los pasos Porque si no están siguiendo Los pasos No se van a ganar El pase Ya solo quedan dos Solo quedan dos Vamos a ver Quién gana Y si los chicos Están siguiendo Los pasos David Al parecer Si la persona No está siguiendo Ya los pasos Que se había solicitado Al principio Vamos a tener que Crear otra sala Porque tampoco Esta sala era como que Justa Porque no había Creo que arma Entonces vamos a ver Vamos a ver Sí claro que sí Solamente recuerda Que tienes que Compartir en cuatro Grupos o más Y estar siguiendo Esta página Ok Tienes que seguir La página Isaac gracias Gracias por tu like Otra sala Otra sala Otra sala Yo creo que sí Va a haber otra sala Chicos Jan Avísame si vas a crear La sala Porque me tienen que Seguro de crear La sala Porque yo Estoy muy buena Creando sala Intenté crear Una sala hoy Y me salió mal Vamos Salchi Vamos Salchi Vamos Salchi Ahora vamos a verificar Que Salchi Esté siguiendo Los pasos Chicos O si no Vamos a tener Que crear otra sala Así que Vamos a ver Chicos Vamos a ver Yo sé que La competencia No fue muy justa Pero Si está siguiendo Los pasos Vamos a tener Que darle Vamos a tener Que darle ¿Dónde está Salchi? Salchi Envíame una Vamos a invitar A Salchi Solo estoy invitando A Salchi Solo estoy invitando A Salchi Pero no está Hola Salchi Salchi ¿Cómo estás en Facebook? ¿Cómo? ¿Cómo estás en Facebook? ¿Estás siguiendo La página? ¿Seguiste los pasos Para darte el pase? ¿Cómo? ¿Cómo así? Espera, espera, espera Explícame bien ¿Cómo que explícame Salchi? Si te lo dije ¿Dónde estábamos jugando? Bueno O sea ¿Tú te refieres a Si compartí y eso? Claro Como todos Dime que sí Para darte tu pase Sí, sí Compartí Te seguí Y la Y bueno ¿Dónde está? ¿Cuál es tu cuenta de Facebook? No, pero Pagar todo de Facebook ¿Ah? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu cuenta de Facebook Para verificar? Que acá los chicos Te están viendo Erick Cueva Erick Cueva Vale, acá está Que seguiste La página Eh, a ver, a ver A ver ¿Cuántas veces compartiste? ¿Una sola vez? No No me aparece En las alertas No, compartí más A ver, a ver A ver Me sale Erick Cueva Me sale Hace 34 minutos Una sola vez compartido No No Compartir más En grupo familiar Y grupo público No, sí O sea, yo estoy viendo Yo estoy viendo mis alertas O sea, acá sale Que sí compartió Así que vamos a darle El pase, chicos Vamos Vamos a A ver Chicos Igual no se vayan Vamos a ver Si creamos otra sala Eh, a ver Oye Te me he olvidado Chico ¿Cómo regalé la cuestión? Tienes que agregarme Ah, sí, cierto Oye Ya te envié Soli Chicos Vamos a crear otra sala Así que no se vaya No te acepté Vale Oye Pero no sale O sea, no sale No me sale opción Me sale inspeccionar No más Ya, este Te vas a tienda Ah, vale, vale, vale Yo estoy bien Más jugando Ah, qué me ha pasado Tengo mucho tiempo sin regalar Chicos, pero sí Vamos a regalar otro pase Así que no se vayan Denme un segundo Para cumplir acá con ¿Ya te vas a tienda? Ah, no, no, no ¿Dónde te vas a regalar? No, no, no Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ajá Ay, pero ¿dónde está? Ahora es para recibir Las recompensas Oye Se para bien duro tú también Oye, pero no me permite bajar No, si ahí te el pase No, claro Pero no me permite bajar Ah, así Ahí dice recomendado No, no, no Ay, ay, ay Tenía que pulsarte Perdón, perdón Es que tengo mucho tiempo Sin regalar un pase Vamos a regalar el pase Creo que está debajo Una falda o algo así Perdón, chicos Es que tenía Muchísimo tiempo Sin regalar un pase No sé qué onda No sé por qué Los pases los colocan Creo que al final Sí creo que es lo que La gente más regala Tú me partiste El corazón Está arriba ¿Qué parte? No 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 me hice recomendado Ah Chicos, voy a regalar otro pase Así que tranquilo Vamos a hacer otra sala Más justa Pero si yo veo Que la sala no es justa Yo lo voy O sea, voy a salir No, no la voy a terminar Ya, recomendado A ver, pase de list Recomendado Bla, bla, bla A ver si Ya Vale, ya está tu regalo Ya está listo Ya, muchas gracias Y te agradezco por todo No, tranqui Gracias a ti Más bien Chao Jugamos si quieres En un rato Si quieres participar Otra vez Ahí está Sí, sí Normal, normal Vale, vale Chao Vale, chicos Tranquilitos No se me estresen Que voy a Voy a comprar Voy a comprar Me voy a poner acá Para comprar Para no decirle Mis claves, chicos No sale mi clave, ¿no? A ver, a ver Ya vayan Ya voy Mal, chicos Estamos comprando más Perdón, tarjeta Perdóname Isa, vamos a dar otro pase Tu compra se completó correctamente Mi tarjeta va a estar llorando Pago exitoso Gracias Chicos Tenemos para regalar Otro pase de elite Jan, invítame Invítame ya Gracias A mí ponme Como espectador Chicos Acá está Los voy a invitar Otra vez a todos A todos A todos Pero eso sí, chicos Invitan a sus amigos Y díganle a sus amigos Que sigan los pasos Por favor Y díganle a sus amigos Que sigan los pasos ¿Ya? La clave es 1, 2, 3 Chicos 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí está La sala 3, 2, 9 1, 1 1, 6, 8 Y la contraseña es 1, 2, 3 Chicos Para que vayan ingresando Rapidito Y vayan también Compartiendo Vayan compartiendo También para que Lleguemos a los Por lo menos A los 15 O 20 Isa ¿Por qué te molestas Isa? No sé Me moleste Emerson Gracias por seguir la página Ya saben chicos Tienen que compartir Y estar siguiendo la página Para poderse ganar El próximo pase elite Que vamos a estar dando Oigan Yo solamente iba a regalar Uno Y estoy terminando Regalando dos Ah Después dicen Que no los quiero Después dicen Que no los quiero Vamos a invitar Chicos Eso sí No agregaste Granada ¿No? Pinche sal Ricardo Ronaldo Gracias Ronald Disculpa Gracias por seguir La página Chicos Recuerden que como mínimo Tienen que compartir En cuatro grupos Como mínimo Chicos Si comparten En tres No les voy a poder Dar nada Como mínimo Cuatro Le he bajado De diez Ah Ah Ingresó el panel Revit Vamos a seguir Invitándolo Chicos Chicos Inviten Inviten Vamos a ver Si llenamos La sala Con más Vamos a decirle A que Inviten Ah Inviten Inviten Como quizás Hay personas Que no sabían Que estábamos Haciendo el regalo Del pase Elite Chicos Les voy a dar La oportunidad Jean Pierre Gracias por seguir La página Corazón Yo les voy a dar La oportunidad De que si ganan Hagan todos los pasos En ese momento O sea Les voy a dar Esa oportunidad Todo como una partida Normal Vale Jean Gracias Muchísimas gracias Damaris Pero acá está El código Agrégate Porfa Porque no puedo Salir Porque si no Si no No puedo Vamos a invitar A los chicos Bueno y algunos Se fueron Creo Este Creo que no hay Nada ilimitado O sea No hay granadas Ilimitadas No No hay granadas Ilimitadas Creo que no hay Granadas ilimitadas O sea Eso es lo único Que a mi me choca Las granadas Ilimitadas La verdad Chicos David Martel Gracias chiquitos Los que están siguiendo Todas las páginas Los que están siguiendo La página Chicos Recuerden Que si se quieren Ganar el pase Elite Tienen Que Estar siguiendo La página Y haber compartido Como mínimo En cuatro grupos Como mínimo Y darle like Vale Salchi No Salchi Salchi Saga Que no puede Salchi Saga Salchi Mejor Ya Saca Salchi Porque Salchi Ya ganó Mejor Sácalo Ya después Jugamos con Salchi Un rato Pero como ya ganó La verdad No sería muy justo Imagínense Que vuelva a ganar Salchi Es como que Ah No Digan eso Chicos No digan eso Tranquilícense Tranquilícense Que ahorita Les voy a dar su pase Les voy a dar su pase Gracias Gracias Chicos Sigan invitando Yo creo que Podemos llegar Por lo menos A unos 30 30 personas Deberíamos ser más No voy a invitar A Salchi Porque mi error Fue que yo lo invité Perdónenme Que Perdón que lo haya invitado Tienes que pulse a todos Ahí como que Toditos Mira Tenemos 25 personas Eh Chicos Avísame Si alguien más va a ingresar Alguien más está siguiendo Los pasos Alguien que Quiere ingresar Eso fue injusto Y so tranqui Porque ya estamos Dando otro Para que sea más justo Ok Así que Díctame el ID de la sala Eh Chicos Ahí se los estoy colocando No sé si es que no la están viendo Pero el ID es 3 2 9 1 1 1 6 8 Ese es el ID de la sala Y la clave es 1 2 3 1 2 3 Ahí se los acabo de colocar Chicos Mira acá estoy fijando el comentario Vale Un segundito más voy a esperar Eh Un minuto Un minuto Voy a poner Sigan los pasos Para que ganen Por si ganan El pase El ID Ay les voy a poner un corazón Ay mi corazón No puedo Municiones ilimitadas Era no No Vale 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 Sudamérica Sudamérica chicos Si Ahorita La región es sur Chicos Y este es para el regalo Del pase El ID Que estamos haciendo Bueno Otro pase Otro pase Que estamos regalando Porque ya regalamos Uno Este va a ser el segundo Y el de mañana Va a ser el de norte Ahí se me llegas En el Soy real Yo sé Pero no Creo que no te tengo Chicos Ahí tienen la La sala Ahí tienen El código Para que ingresen Ahí tienen la sala Y el código Para que ingresen Gracias chicos A lo que le están Dando like Están siguiendo Las páginas Muchísimas Muchísimas Gracias La verdad Creo que las municiones No son infinitas Chicos Creo que las municiones No son infinitas Vamos a comenzar Rebemos 31 Rebemos 31 Dice Aiza Agrégame Porfa Ya estás Agregado Vale Chicos Un partido Normal Las municiones Chicos Si se acaban Si se acaban Las municiones Si se acaban Gracias a lo que le están Dando like Chicos Aprovechen 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 Ahí está El ID La contraseña Es 123 Voy a dar Un segundito Más Para que se No 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 Infinito No Creo que Si va a estar Mejor Si va a estar Mejor Hola Elmer Porque llegamos A los mil Seguidores Entonces estamos Regalando Dos pases Por eso Es la sala Del día De hoy Si porque Si es Ilimitada Se van a tirar Un montón De granadas Pero para Las granadas Van a tener Que agarrar Las granadas O sea Si agarran Las granadas Van a tener Que lanzar Todas las granadas Porque las granadas Tampoco son Ilimitadas Hola Agüitas Tiene Región Sur Tiene La región Sur A ver Comienza Vamos a comenzar Chico Vamos a comenzar La contraseña Es 123 123 123 Es la contraseña 123 Es la contraseña 123 123 123 123 Es la contraseña Vamos a esperar Que ingresé Para que seamos Los 35 Y ya vamos a empezar Ya creo que podemos empezar Somos 35 Si El que saca Bon ya se lleva El pase Chicos Pero tiene que haber Sigido todos los pases Todos los pasos Si yo verifico Porque yo tengo Mis alertas Chicos Yo tengo mis alertas Acá al lado Que me dicen Si la persona Siguió los pasos Dale ya Go 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 Ya saben Chicos Si la persona Que ganó No está siguiendo Los pasos Vamos a tener Que crear otra sala Hasta que salga Una persona Que si haya creado Todos los pasos O sea Obligatoriamente La persona Tiene que haber Seguido Todos los pasos Todos los pasos Si no lo siguió Chicos Tristemente Vamos a tener Que crear otra sala Para volver Para volver a participar Agüita Pero si te estaba Esperando Igual Espera que termine Esta partida Recuerda que Tienes que seguir Todos los pasos Elmer En la En la descripción Del video Te sale todo Tienes que seguir La página Compartir por lo menos En cuatro grupos Y darle like A esta transmisión Esos son los pasos Chicos Esos son los pasos Que tienen que seguir O sea Si no están siguiendo Esos pasos No les voy a poder Dar el pase elite ¿Ok? Porque todos Tenemos que ser Tratados por igual O sea Todos tenemos Que estar igualitos 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 Para que no haya Malos entendidos Agüita Pero te estaba Esperando Y no entraste Pensé que habías Ingresado Pero ahorita Vamos a seguir jugando Chicos Tranquilos Obviamente No vamos a seguir Los próximos pasos Elite Que vamos a estar Regalando Es cuando lleguemos A los cinco mil Seguidores Ahí vamos a estar Haciendo otro Regalo de pase elite ¿Ok? Para que sepan O sea Siempre que lleguemos Una cantidad De seguidores Vamos a estar Regalando los pases O sea No, no Esto no es la primera Vez que estoy Regalando pases Y tampoco va a ser La última ¿Ok? Suerte chicos Suertes a todos Vamos a ver Quien gana Suertes a todos Suerte A todos Vamos a ver Quien gana Suerte 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 Haber estado Siguiendo Los pasos Dale David Dale David Dale David ¿Ves? Ahora sí Ya se llevaron Al primero Ah no Hay varios Hay varios Que se han dado Ya de baja Hay varios Que se han dado De baja Hay varios Que ya Se los han bajado Chicos Nueva Nueva Ah vale Vale Que les puedo Decir Chicos Que les puedo Decir Recuerden Que ahorita Pueden hacer Todos los Pasos Ahorita Los pueden Hacer Todos los Que les De la Gana Todos los Pasos Pero ya Cuando haya Terminado El torneo Ya no Pueden hacer Los pasos O sea Tienen que Haberlo Seguido Todo antes Para ganarse Su Vamos 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 El Panat Revit Vale Lo que me gusta Es que las balas No son Ilimitadas Agüita Vamos a ver O sea Si la persona Que ahorita Está jugando Ya siguió Todos los pasos Este Y se gana El pase Ya no va a haber Otra sala Hasta que seamos Pero si la persona Está Si no está Siguiendo Pero si la persona No está siguiendo Los pases Vamos a tener Que crear Otra sala Cristian Gracias por Seguir la página Cristian Campo Hola Pero como escribo Esto No tiene Chat directo Como así Como así Eduardo Neri Hola Oh vale Oh vale Eran 35 Y ahora son menos Eran 35 Y ahora son menos Joel Gracias por tu like Corazón Gracias chicos Los que están siguiendo Las Las páginas A ver Nham 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 Vamos, vamos Ejo, gracias por seguir la página Mi corazón hermoso Tú me partiste Corazón No sé qué me quisiste decir, Eduardo Pero mi amor No hay problema No, no Ahí está con su electrocutación Ahí, no sé qué está haciendo ahí Mi gallo anda cantando ¿Cuál es gallo? No tengo gallo No tengo gallo ¿Qué está Kánchez? ¿Qué está Leónel? ¿Qué está Diana? ¿Qué está Kenley? ¿Qué está yo no sé qué? ¿Qué está David? ¿Qué está Jeremy? ¿Qué está el pana Revit? Acá está Alejandro Acá estoy Donkey Acá está Joseph Que creo que se está quitando la vida Solo Joseph juega Lucha por tu pase Joseph ¿Qué haces ahí parado? Joseph O sea, te vas a perder un pase Por estar ahí parado Qué triste Acá está Emerson Emerson ¿Qué haces Emerson? Emerson creo que también está ahí Tascado Jean-Pierre Jean-Pierre Profit Tacta el otro Hans Y David Quedan poquitos Quedan poquitos Quedan poquitos chicos Vamos a ver quién se lo va a ganar Vamos a ver Quién se lo va a ganar Confío en ustedes Den su mayor esfuerzo Den su mayor esfuerzo Sí, Joel Ojalá que sí Alguien debe hacer Buya, ¿no? Puncha Alguien va a hacer sí o sí Obviamente ¿Pero quién será? No sabemos No sabemos quién va a ser Boncha Ale Seijo, gracias por seguir la página Mis corazones Muchísimas gracias Ape Ape La zona se está cerrando Y la gente anda andando No se han encontrado O sea, están Están separados Están separados O sea, ninguno se está atacando Ni nada Corre, Kelly No te pierdas No te pierdas El pastel Kelly, corre Oye, pero te falta un montón Deberías agarrar tu carro En realidad Deberías agarrar tu carro Pero bueno Cada quien juega De una forma Absolutamente diferente El gato Gracias por seguir la página Corazón Gracias En la frente Un corazón En la frente Un corazón En la frente Un corazón Vamos a ver Vamos a ver cuánto nos quedan Chicos Queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis De treinta y cinco Chicos Nos quedan Dieciséis De treinta y cinco ¿Ok? Oye ¿Qué haces ahí? Dieciséis De treinta y cinco Chicos O sea Y los primeros cinco Todavía están O sea Los primeros cinco Todavía están O sea Como que Como que Ahí va Ahí va Hola Cristian De Estoy transmitiendo Desde Perú Jejeje Desde acá transmito Chicos Me mataron David ¿Por qué? ¿Por qué te bajaron David? Vamos a ver Joel ¿Estabas participando También Joel? Ay Chicos Ay Chicos Jeje Yo quiero saber La verdad Quien gana Oye Se lo vas a ver Por estar bailando Se lo vas a ver Por estar bailando ¿Cómo se desconcentra Él Gracias por seguir La vagina Corazón La otra mitad Un corazón Hasta la otra mitad El corazón Se lo vas a ver Por estar bailando Una F Por él Pónganle una F Y al que se bajaron Buena Nos quedan menos Chicos Me dio risa Porque se lo bajaron Porque estaba bailando ¿Viste? Porque no se pueden Desconcentrar Cuando están jugando Chicos No se desconcentren Ahorita estamos jugando Con la región Sudamérica ¿Viste? Porque no se pueden Desconcentrar Cuando están jugando Chicos Porque Pasa eso Pasa eso O sea Él estaba jugando bien Y por estar bailando Chocero acá Para que lo veamos Se lo bajaron Así que Merece una F Una F para él Purecito Purecito Mi internet Me botó No es justo Yo sé Pero Ay Yo sé Tú tenías que prevenir eso Ahora Me quedé Esperando en la sala ¿Cómo que tengo Todo? Oye Tienes que regañar A tu internet Fijo Tienes que regañar A tu internet Hola amigo Tengo que esperar A que terminen acá Para ver a quién Le voy a dar el pase Elite Pero tengo que esperar A que terminen Vamos Hola Renzi ¿Cómo estás? Gracias Gracias corazón Por seguir la página Grenzi LP LP Vamos a ver ahora Cuánto nos queda Vamos a hacer el reconteo Nos quedan Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nos quedan nueve personas No más Así que chicos Den lo mejor de ustedes Den lo mejor de ustedes Están dando un paseo Zona rarita Que se lo come la zona Uy Se va a poner bien caliente Porque La zona se está cerrando La zona se está cerrando Así que se está poniendo Caliente Caliente la cosa Hola Anthony Salvador ¿Cómo estás? Es El Que esta Es la garita Va a ser bulla Jejeje Hola Anthony ¿Cómo estás chicos? Gracias a los que están Siguiendo la página Y a los que están Dejando su like Recuerden que Nosotros vamos a verificar Que estén siguiendo Todos los pasos Vale Corre ¿Cómo te vas a quedar ahí Wey? Corre por tu vida Se dio cuenta Se dio cuenta Jejeje Dale Vale Te va a lanzar Una granada Jejeje Se está apuntando Nomás Jejeje Una granada Chicos Láncense Granada Jejeje Yo sabía Jejeje Jejeje Uy Se lo va a comer La sobra Wey Están en esa esquinita Pero no sé No quiero ver esa partida Jejeje Hola Miguel Claro que sí Ahorita estamos jugando Con la región Sudamérica Chicos Ahorita me voy a la región Sudamérica Para dar el pase a Mosa A estar regalando Está súper chévere Esta partida O sea Me tiene así Como bien adrenalina Como aquí Osweb Creo que por hoy no Mañana sí va a haber más salas En la región Estados Unidos Esta es la región Sudamérica Y para la región sur Vamos a estar regalando Otros pases Pero cuando lleguemos A los 5.000 seguidores Alejandra No puede ser ¿Por qué estaba perdiendo Chicos? Se bajaron allá No Angel Ya se persigue en la página Se bajaron allá Chicos Bueno vamos a ver Si la persona está siguiendo Todos los pasos Voy a tener que darle El pase elite Y ya bueno Cuando hacemos 5.000 Volvemos a regalar Pero Si la persona No está siguiendo los pasos Hacemos otra sala No creo que hoy en la tarde Porque tengo que estudiar Chicos Una persona Que tiene mucho trabajo Que tiene mucha tarea Entonces no creo Que vaya a ser en la tarde Con 3 kills Me espaldearon Queda poco Queda poco Chicos Yo espero Yo espero la verdad Que estén siguiendo los pasos Los pasos Yo la verdad Espero que estén siguiendo los pasos Para que se ganen el pase elite Vamos a huir Quedan 3 Queda Lucifer Leonel Oh Queda Que se está auto Bajando Quedó Leonel Vamos a verificar Chicos Que Leonel Que está siguiendo los pasos Para ganarse el pase elite Vamos a verificarlo Vamos a verificarlo Es que es mi calvo Si no está Si no está con los pasos elite Ya me ayudas a hacer otra sala Por fa Leonel Esperemos que Leonel Primero Que esté siguiendo acá los pasos Hola soy nueva Seguidora Saludos de Colombia Hola Paula Muchísimas gracias Saluditos Vamos a ver No está Pero donde está Leonel Debe estar Leonel ¿Alguien conoce a Leonel? Acá está Leonel Acá está Leonel Chicos No se me alboroten Hola Leonel Leo Leo Hola ¿Cómo estás en Facebook? Para verificar que estabas haciendo todos los pasos Y darte el pase elite Avísame cómo estás en Facebook Para verificarte Y para que los chicos vean Que si estás cumpliendo con todo Y después no me discutan Porque después me ponen a discutir Leonel Bernardo ¿Seguiste todos los pasos Leo? A ver Estoy verificando mis alertas A ver si Seguiste los pasos Si Pero escríbeme por ahí por Facebook Pues Porque no estoy viendo tus compartidas Pues no veo que No veo que hayas compartido Escríbeme Escríbeme ahí en la transmisión de Facebook Porque si compartiste Me va a aparecer el muñequito Y la manita y todo eso Escríbeme Escríbeme Para regalarte tu cuestión Jadir Gracias chicos A lo que le están dando like A la transmisión Vamos a verificar Acá rapidito Acá rapidito A Leonel Para que ustedes vean Y ya le regalamos su pase Así que Leo Escríbeme ahí en el comentario De la transmisión Por favor Cuando la gente comparte Siempre le va a salir Así como un muñequito Que tiene una flechita Para que ustedes sepan Chicos Y cuando son nuevos seguidores Les va a salir una manito Una emotiza Una emotiza Estoy viendo a Leonel Pero no veo a Leonel Que haya compartido Una emotiza Una emotiza Hola ¿Qué es esto? ¿Tú qué? A ver Leonel Leonel No seguiste los pasos ¿No? ¿No amigo? Ay Leonel Pero porque eres payaso Ya vamos Anda Anda al directo Pues Oye Pero qué tramposo Que yo te estoy verificando Acá Y tú eres un mentiroso ¿Ah? Me engañas No, no Tú me invitaste a mí Yo ni siquiera sabía Que estabas en directo ¡Ah! ¡Qué feo tu corazón! ¡Qué feo! No cuenta Sí chicos No cuenta la verdad ¿Viste lo que te pierdes Por no estar en mis directos Leonel? Ay No Es que a un chico No le di por eso mismo Por eso En de clasificatoria Te maté Y me invitaste Yo ni siquiera sabía Que estabas en directo Ni siquiera Pero anda ahorita A la cuenta de Facebook Participa Pues porque voy a crear Otra sala Perdón Leonel Ya espera Dale Anda Anda que voy a crear Otra sala Si vuelves a ganar Bueno ya Ya ganaste Voy a salirme de acá Te voy a invitar Otra vez a la sala No, no, no Tu nombre Tu nombre del canal ¿Aiza Gamer? Leonel Qué feo Qué feo tu corazón De verdad Así como estoy acá Isa Gamer Ya, ya Te busco Dale Ya Crea la otra sala Ay Leonel ¿Cómo fue a ser? ¿Qué pasa? Dale Me voy a salir Leonel Anda a seguir los pasos Me escribes por ahí Por Facebook Mentiroso Me saliste mentiroso Wey Ya, ya Pero acepto Acepto la soli Acepto Alejandro No Pero cuál es la soli Espérate Espérate Estoy buscando Leonel Ídolo Acá te están Es que te están Escribiendo Por el Facebook Ah, ya Voy a escribir Voy a escribir Voy a escribir Escribe Escribe Pero ya qué Ya tenés que volver A participar Wey Ya, ya estoy ¿Qué pasó aquí? Ya, escribe Escribe y sigue la página Sigue ahí los pasos Wey Me voy a salir ahí Un segundito Ahorita te vuelvo a invitar Ahí voy a colocar El ID de la sala Vale Vale Ya Crea la otra sala Crea la otra sala Ya Chi, chi, chi Yo compartí Chicos Tienen otra oportunidad De ganar Tienen otra oportunidad De ganar Chicos Por eso aquí Es importante Que deban de seguir Los pasos Sigan los pasos Sigan los pasos Chicos Amigos Gracias Gracias Amigo por tus 50 estrellitas Chicos La región es sur No chico ¿Qué es lo que pasa? Yo anteriormente Había regalado un pase elite Y la persona No había cumplido Todos los requisitos Entonces Este Yo le di el pase Por no ser mala onda Y después todos los chicos Que no Que ya se seguí Que no sé qué Entonces Para evitar eso Todos deben De seguir la página Y seguir los pasos Lo bueno es que Tienen la oportunidad Chicos De poder ingresar Otra vez Yo voy a estar Como espectador Obviamente La contraseña Es 123 La contraseña Es 123 Ay Mi menú La contraseña Es 123 Ya va chicos Deme un segundito Mientras que van ingresando Inviten a las personas Inviten a las personas Deme ahí Un segundito Que acaba de llegar Mi comida Y este Se me había olvidado Deme en un segundito La contraseña La contraseña Y este El El Ya chicos, ya volvimos, ya volvimos Perdón, perdón, estaba coordinando Mi comida, chicos Tengo que comer, tengo que desayunar Tengo que almorzar Tengo que almorzar, entonces se vuelve Pero vamos a darle Este chico, sigan invitando a sus amigos Por favor chicos Sigan los pasos Sigan los pasos Pero tiene Que ya seguir Los pasos Tranquilos, no se peleen No se peleen, por favor Que hablan, güey Que hablan Güey, no sean así Porque son tan malos Hola, la región es sur La región es sur, chicos La clave es 1, 2, 3 Le voy a colocar acá Inviting Tienen que seguir los pasos Tienen que Seguir Los pasos Vale, a ver ¿Cuánto habíamos? 24 24 no está mal 24 no está mal No voy a aceptar solicitudes Ahorita, chicos Vamos a empezar Eh, ya todos están adentro No hemos seguido Un saludo a mi tía Que es su cumpleaños Hoy se llama Alma Marcelona Gozo Saludos a Alma Marcelona Gozo Saludos Saluditos Eric ¿Por qué te votaron, Eric? ¿Qué pasó? No te pueden votar Sí, mi autorización Sí, mi previa autorización No te pueden votar Amigo, Leon Recuerda Compartir La contraseña es 1, 2, 3 Chicos La contraseña es 1, 2, 3 Nadie puede sacar a nadie A las salas Sin mi previa autorización ¿Ok? 1, 2, 3 1, 2, 3 Es la clave Vamos a empezar Me suspendieron De la Dale, amigo Me parece mi insignia No aparece tu insignia Suspendieron la sala Suspendieron la sala No saquen a nadie De la sala No saquen A nadie No saquen a nadie ¿Ok? Ya Ahí está, chicos Ya pueden ingresar Ya pueden ingresar Ya pueden ingresar, chicos Ya no van a sacar a nadie Porque ya ganaste Oiga Chicos No hablen así No hablen así ¿Ok? No hablen así Me hacen el favor A ver Ah Debe ser Salchi Salchi Es que ya tú ganaste Pues, brother Vamos a empezar Ya somos 31 Dale Renzi A ver ¿Por qué? Vale, chicos Vamos a empezar Vamos a empezar Ya todos ingresaron Ya todos ingresaron Erick Pero es que si ganas ¿Cómo te van? Erick Te prometo que como este va a ser El último puzzle Que vamos a regalar ahorita Podemos jugar tranquilo No, no, no No, Erick No, Erick Tranqui, tranqui En la otra En la otra, amigo Vamos a empezar Go Pero Renzi Sí debería aparecerte Porque a mí O sea A todos les aparece Cuando compartieron O Mándame Un Screenshot Una capturía Los mensajes A ver Qué onda Ay, Leonel Por Dios Leonel Leonel es un mentiroso Mentiroso Le voy a colocar a Leonel Mentiroso 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 Leonel es un mentiroso Mentiroso Ahora sí Ahora sí Ya todos compartieron Mentiroso Mentiroso Ya saben, chicos Leonel No se ganó el pase No se ganó el pase Porque Porque no estaba En la transmisión Mira lo que tienes que Cómo tienes que hacer Regime Hay una parte del video En la transmisión Que dice compartir Hay pulsas compartir Y ahí te van a salir Todos tus grupos Que tienes Y ahí los compartes Hola, Paula Claro que sí Mira, Regín Te tiene que salir Así como Paula Que te va a salir Un muñequito Con unas flechas Eso quiere decir Que compartiste Todos están vivos Todos están vivos Ah, bueno Acaba de fallecer uno Acaba de fallecer uno Tú, mi amigo Mi amigo, mi amigo Mi amigo, mi amigo Perseguen a Leonel Perseguen a Leonel Tú, mi amigo O sea La forma de compartir Es En la transmisión Va a salir ahí Compartir Se le dan Compartir ahí Y le va a salir Compartir en grupos Compartir en grupos Y eso es lo que Van a tener que pulsar Y ahí les va a salir Todos los grupos Y van a tener que hacer Eso cuatro veces Para que se les pueda activar Compartir en grupos Así les tiene que salir Chicos Compartir en grupos Vamos Vamos a ir viendo Poco a poco Acá está Jan Dale Jan Que tú puedes Acá está, pibe Dale, pibe Bájatelo, pibe Bájatelo No dejes que te ganen No dejes que te ganen Recupérate No Pibe ¿Cómo te vas a dejar Bajar así Rápido No Lío No lo puedo creer Lío Oiga Pero yo no sabía Que usted era tan manco No puede ser Amigo No te lo creo Oye Amigo Yo pensé Que te ibas a ganar No amigo Mira Tienes que colocar En compartir Y en la opción Que te dice Compartir en grupos Y pulsas un grupo Y lo colocas Plim Compartir Y ahí te sale Dale amigo Jugado más tarde Entonces Cuídate Yo ahorita termino Acá Este Y voy a ir a almorzar Chicos Literal Porque de verdad Que Este Estoy pasando Hombre Oye Y estos dos En vez de Tarse No sé Se están ahí Haciendo emotes Ninguno de los dos Tiene arma Creo ¿Quién es ese? ¿Quién es el otro? No sé quién es el otro Uno sin camisa Acá está David y el otro Oye Ustedes Ustedes de verdad Que no van a jugar ahí Se van a sortear la Ah Si se lanzan de ahí Mueren Si se lanzan de ahí Ya fueron Ya se lanzan de ahí Ya fueron Hola Jovi Y le hacías David por tu Corazonazo Mira Te va a agarrar Te quiere agarrar Te quiere agarrar Todos Se quieren agarrar Apoyo Porque No tienen arma Chicos Recuerden ahí Dejar su super like Vamos a ver Quien gana Hola Oscar Estoy en la región Sudamérica Porque estamos Regalando un pase Elite Entonces 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 Estamos viendo Que onda Pero acá Estos dos Están haciéndose Así cariñito Elite Estoy en la región Sur Jovi Recuerden ahí Dejar su like Y seguir la página Corazón Me ayudarían Un montonazo Un montonazo Estarían ayudando Estos dos Yo después aseguro Que se los va a tragar La zona Ya van a ver Se los va a tragar La zona Ajá Ahora Cúrate Ahora Cúrate O si no Pon ahí Tu pared Pon tu pared Y sal corriendo Baby Baby O sea Si esta gente No se baja Ahí O se los come La zona O el impacto Se los va a bajar Completamente O sea Una de las dos Vale Oscar Hoy los veo Hoy los veo Lo que pasa es que ahorita Estoy en parciales Chicos Estoy así Porque Tengo un montón De tareas Pero Si Si tengo que ver Todos los mensajes Que ustedes me envían Respondí a algunos Pero otros No he podido responderlo Vamos a ver A otros Acá Estadion Acá está Tokio Acá está Alejandro Todavía queda Un montón De gente Vamos a ver Cómo se bajan Estos dos No sé Si es que Yo los veo Y cuando yo Los veo Se pone nervioso Y se los baja Perdón Perdón Ah vale Oscar Gracias Pero voy a tener Que llegar Primero a A 8 Para poder Para poder Este Jugar en De clasificatoria Recuerda Igual Que mañana Vamos a hacer El regalo De un pase Elite Entonces En la región De Estados Unidos Para que me ayude A crear una salita Así como esta Individuo 6 Estoy aquí Un montón Acá ya Se va El suyo Y peta Yo no cree En nadie ¿Quién ganará? No lo sabemos ¿Quién ganará? Danielito Gracias Por seguir La página Corazón Muchísimas Gracias Casi se bajan Casi se bajan Hola Josvin Ya sería más tarde O mañana Porque ahorita Voy a ir a almorzar Tenemos 2 horas Y 20 minutos Transmitiendo Tengo que ir a comer Entonces Voy a comer Y voy a hacer unas cosillas Y este Ya en la noche Puede ser que Que me conecten Gracias por tu corazón Tokio Tokio ¿Cómo es? Tokito Espero que estés siguiendo Los pasos en Facebook Por si ganas Si te ganas El pastelit Así que ya sabes Espero que lo estés siguiendo Te lo voy a hacer Hola Oye De nuevo morí Ay no Ali ¿Por qué eres así? Sí Hoy no creo Oscar Mañana sí Mañana sí Estaré jugando En la región De Estados Unidos Mañana sí Hola Jason Flores ¿Qué tal? Todo cool Todo cool Cool Chicos Llegamos a los 109 Seguidores Digo 111 likes Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Recuerden Seguir la página Chicos Algunos le están Dando like A la transmisión Pero no están Siguiendo las páginas Así que los invito A que sigan La página Porfa Jospin Gracias por tu like Jason Gracias por seguir La página Corazón Nos faltan Dos seguidores Más Para llegar A los 1090 Seguidores Para que lleguemos A los 1090 Seguidores Tú me Partiste Corazón ¿Qué tal? Jan Acá Mira Jan Franco Todavía Tiene vida Vamos a ver Si la gana El cual Ayer Jan Estaba cumpliendo Años Así que Chicos Vamos a Colocarle En los Estados Feliz Feliz Cumpleaños Jan Franco Como Cariñito Cariñito Feliz Cumpleaños Jan Franco Hola ¿Cómo estás Harold? Tenía un montón De tiempo Que no sabía De ti ¿Cómo estás? Gracias chicos A los que están Dejando su Super Like Muchísimas Gracias Recuerden Recuerden Seguir La página Corazones Recuerden Darle ahí Su Like Y seguir La página Recuerden Está ahí Todo un franco Todo un franco John Danielito Jason Carlos Les acuerdo Para que Ya no Vamos a Mirar Allá Ya no Lo vamos A mirar ¿Por qué Jan? Qué feo Me lastimas Yo te estoy mirando Porque Estás bien Bien chulo Gracias Harold Por compartir Corazón Tenías tiempo Que no te pasabas Por la página Oye Hola John La región Es Sudamérica Ahorita Sudamérica Mañana Vamos Con la De Estados Unidos Así que Ya saben Chicos Recuerden Ahí Dejar Su Like Y Seguir La página Recuerden Seguir La página Mis corazones Dale Toquito Tú puedes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Solamente Quedan 9 Personas Solo Quedan 9 Personas O sea Tienes Que bajarte A 8 Jan Tu Tu deber De ser Ya Nos vemos Allá En pie Jan Dice Yo creo que Revelo La La postura De donde Están Chicos Nos falta Un seguidor Para llegar A los 1090 Nos falta un seguidor para llegar a los 1.090 Si llegamos a los 1.100 Estaría cool Estaría bien cool, la verdad que estaría bien cool No me molestaría, la verdad No me molestaría para nada Vamos a ver 4, 5, 6, 7, 8 Ahora hay 8 Ahora hay 7 Te faltan 6, Jan, te faltan 6 Joel, gracias por seguir la página Gracias Joel por seguir la página Corazón, eso es grande Ahora creo que si llegamos a los 1.090 Axel, gracias por seguir La página también, mi corazón Va a ser súper increíble Y les tengo un par de videos, chicos Que les estoy preparando bien cool No sé si han escuchado el juego de Horizon Horizon que se juega en PlayStation Avísenme si les gusta para hacer este Para hacer ese juego Creo que lo voy a comprar, el Horizon Vamos a ver Vamos a ver cómo va eso Queda 1 2, 3, 4, 5 Quedan 6 Quedan 6, si quedan 6 Chicos, estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Quedan 5 ahora Quedan Si quedan 5 La zona cada vez se cierra más Solo quedan 5 Oigan, yo contándolos Y acá arribito me dice cuántos Quedan, o sea, acá arribito Desde el otro lado de la pantalla Y me dicen cuántos Que hay yo contándolos Como tonta Hola Hola, cómo estás, Babi Bueno, ahorita voy a terminar de hacer el torneo Para regalar el pase elite Y este, ya Ya de ahí voy a ir a comer Ya sería el día de mañana Hola, Joel No estoy regalando diamantes Solamente estoy regalando pases elite Entonces Por eso los chicos están luchando Vamos, Babi Tú puedes Quedan 4 Te quedan 3, Jan Te tienes que bajar 3 Jan, te quedan 3 Bájate 3, ¿ah? Lucifer Te quedan 3 Bájate 3, ¿ah? David Te quedan nomás 3, ¿ah? No Te quedan 3, David Hola, Solar Gracias Bueno, espero que sigas la página, corazón Lara, Gael Gracias por seguir la página Corazón en la frente Muchísimas gracias, chiquitos guapos Preciosos, hermosas Bellos, espectaculares Vamos, David Vamos, David Vamos, David Vamos, David No, David ¿Por qué? ¿Por qué te nos fuiste de ahí? No Ganó, Lucifer Lucifer Ya si Lucifer No No está siguiendo todos los pasos El pase vendría siendo para Jan Franco Que está de segundo Porque como yo ahorita voy a comer Tengo que sí o sí regalar el pase Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Vamos a ver Si está siguiendo los pasos Se los gano él Creo que Si los tengo agregados como amigo Ah, está en sala Tengo que esperar que salga de la sala Para invitarlo Pero ya saben, chicos Ya saben No Bese, bese Besele, besele No es seguidor No sé No, Jan No voy a ser Lucifer ¿Dónde estás, Lucí? Lucí, Lucí ¿Dónde estás, Lucí? Vamos a ver, chicos Tengo que verificar sí o sí Hola, Lucí ¿Cómo estás en Facebook, Lucí? Para verificar que hayas seguido los pasos, amigo Sí, sí, soy seguidor Soy de las letras chinas Hace rato estaba comentando Y había compartido Ah, el de las letras chinas Ahí que ni idea qué dice Sí Escríbeme un mensaje ahí para En el Haga en la transmisión Para Para que la gente vea que sí estás ahí Ahí está Me escribí de nuevo Ahí te estoy agregando Agregame para regalarte Ahí la cuestión Ya está Ah, el que dice Una X y una D Sí, chicos Él sí cumplió todos los pasos Porque sí, 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 chicos Sí, no puedo decir nada No puedo decir nada Vamos a ver Ahí la gente está diciendo No, que no es seguidor Y yo le digo Pero creo que sí O sea, yo me recuerdo De su nombre Eso la te estaba comentando Acá está Exclusifere, ¿no? Exclusifere Vale Ahí está Lucy Gracias por participar Y bueno, ya nos vemos En las próximas transmisiones Gracias Gracias Cuídate, amigo Bye Vale, chicos Como pueden ver Lucy, sí, sí Sí, sí, sí Yo todos los pasos Jan, de verdad Felicidades Chicos, recuerden Igual que vamos a seguir Regalando pases En todo el tiempo Te metí una chance Jan, yo pensé que ibas a ganar Yo dije Ya gano, Jan Pero bueno Bueno, bueno, chicos La partida es todo muy buena De verdad que les agradezco Un montón a todas esas personas Que estuvieron participando A los que estuvieron En la transmisión Muchísimas gracias Dicen No tenía opción Yo este video Lo voy a colgar también En YouTube Para que se quede Como recuerdo para ustedes De cuando ganaron Entonces, chicos Muchísimas gracias La verdad Y bueno Nos vemos el día de mañana No creo que me conecte Hoy más tarde Ey, gracias Oscar, hola Gracias Vale, chicos Entonces nos vemos El día de mañana Ustedes saben que estoy Transmitiendo todos los días Cuando lleguemos A los 5.000 seguidores Vamos a regalar 2 pases más Y bueno, chicos Si tienen algún juego Que recomendarme Yo me los descargo Y los juego para ustedes Así que ya saben Los quiero un montón Se me cuidan Y de verdad Muchísimas, muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron participando De verdad que Los quiero un montón Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Los quiero Bye, bye